Bueno, Ángeles, cuéntanos un poquitín la experiencia de tu vida, cómo viviste, lo que cuentes en el libro. ¿Sí? Bueno, empiezo por cuando nací. Bueno, nací en Limea, Asturias, en una casa de obreros, en 1918, el 17 de noviembre de 1918, y bueno, mis padres eran, mi padre era madrileño, había venido aquí a Asturias, no sé por qué, y se casó con mi madre, y trabajaba, no era obrero de trabajar, pero se metió, trabajaba en la mina al exterior, y éramos, pero llegó un momento cuando yo tenía nueve años que se divorció, y ahí pues empezó mi, mi miseria, pero tuve que ir a trabajar a nueve años, de la escuela, y bueno, me crié con dificultad, trabajando, y cuando mi hermano estaba en base, y cuando vino me sacó de servir, y me hizo aprender, para que aprendiera a modista, y ya estaba aprendiendo el corte cuando lo asesinaron. Entonces, cuando lo asesinaron, tuve que ir otra vez, a fregar, a trabajar, o sea, tuve una juventud muy triste, porque mi madre después, ella se empeñó en ir a Carballín, que había más madres que habían muerto, hijos y mujeres, pero ella se empeñó, y nos trastornó la vida, porque de ir de Sotonia a Carballín, allí en aquel monte, cambiaba mucho mi vida, y yo era muy cobarde, y además, en el fondo, un poco orgullosa, me da vergüenza ser pobre, es verdad, y tengo que lo reconocer. Y bueno, pues nada, cuando después ganaron las elecciones de gente popular, salieron los presos, y nos hicieron hacer una juventud socialista unificada, y bueno, duró muy poco la alegría, porque al poco fue la guerra, entonces claro, como había que decir, decían a defender la república, porque me presenté voluntaria, y estuve en el frente, no cogí las armas, pero andaba por entre las bravas, más que los que estaban en eso, porque a veces quedaban aislados un poco, los milicianos, y tenías que ir a rastro, con la cacerola, y te tiraban de los balcones, no sabías de dónde, o sea, que estaba en peligro, pero no teníamos miedo a aquella juventud, no pensábamos que nos iban a matar, éramos muy jóvenes, y bueno, pues llegó la guerra irmal, y estábamos en el frente del Armino Tomás, que era presidente de Asturias y León, pues nos quitó del frente, porque ya mataba la mujer, a mí que me reemplazó una para ir a llevar de comer, no se bajó, y le pasó una bala por el pecho, la mató. Entonces estuve en el hospital, no sé, sería dos meses, cuando cayó Asturias, y bueno, me cogieron presa, el consejo de guerra sumarísimo urgente, y me pidieron recursión, pero me dejaron en quinta años, y estoy muy limpia, en la prisión de Asturias. Bueno, pero después salí, me casé, y mi marido marchó para Francia, tuve que marchar porque en el cuarenta y siete había muchos crímenes aquí a causa de los fugados, y me gasté para Francia, pero después me vinieron a detener a mí también, y tuve la suerte de salvarme, si no estaba en el Pozo Funer, fue cuando eso, cuando eso me vinieron a detener a mí, entonces, o los tiraban a un pozo, o los... los mataban. Y bueno, después ya llegué a poder salvarme con la niña, viví en Francia, 57 años, y llegué a Asturias, con mi marido, a los filhos de mi marido, ya me quedé aquí con él. Y desde entonces, pues me dan una popularidad que yo no comprendo el porqué. Por la vida y la experiencia. Pero bueno, que me hacen pasar por lo que lo soy, yo no soy ninguna inteligencia, ni ninguna... Pero, pero, tuviste una experiencia de vida que ya es muy importante y que es muy interesante. Bueno, la vida sí, pero como yo hubo miles. ¿Cómo ves, cómo era la vida de las mujeres en el periodo? Bueno, era una vida muy... mucha disciplina y mucha humillación y mucha hambre. Digo todo. ¿Había mucha represión, había...? Si no, bueno, se aturrara... dentro de la prisión había otra prisión porque había celdas de castigo. Me tocó, me tocó una celda de castigo sin haber dicho nada. Porque no leíste mi libro. Si. Bueno, entonces... No habían sido tú, no había... Porque el otro brazo la moja se equivocó y estuve, lo pasé muy mal. Pero bueno, estuve, estaría unos dos meses. Sí, dos meses. Me indultaron por año nuevo del 39. Por último, marchemos en el 38 para... para... para el penal. Abrieron este penal para las otras. Eran... Era un... Un día... Un día... Onde... Estudiábamos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donde se estudian para curar. Ah, un seminario. Un seminario. Un seminario. Los niños. Y los abrieron y era... Pues no había nada. No había... Ni me hacía para sentarse, ¿eh? Y vimos para comer a los primeras tendríamos que nos sentarse en el suelo. Pero después para comer ya nos dieron mesa allí, y vamos. Pero para dormir no teníamos nada, nada de lado. Nos dieron los mantas. Estas mantas de esas de militares que entraron las pulgas y no se veían, nos comía. ¿Sabes lo que son pulgas? Sí, sí... ¿Y piojos? No, piojos no, piojos no lo sabía, había limpieza, si había una que tenía piojos la ponían aparte y bueno pues allí a las 7 de la mañana tocaba la campana para levantarse, fuera invierno-verano y para acostarse a las 7 de la tarde fuera invierno-verano y nosotros estábamos en una guardilla que hacía un calor allí o mucho frío. Y ahí pasábamos hambre. Pero bueno, te acostumbras a todo mismo al hambre, es verdad. Y bueno, pasemos allí la vida y después ya cuando ganaron la guerra, que terminó la guerra, pues ya hicieron más eso, metieron a mujeres a trabajar. en la cocina y todo eso y salían. Pero si no trabajábamos, pues no nos enterábamos de lo que pasaba adentro. Era como otra prisión. Pero yo me enteré aquí que nacieron hijos allí. No me enteré que el penal. Sabía que había el avión de las madres y que la madre superior era como un demonio de mala, de fea y de mala. Y ahí se paseaba a veces con nosotros niños, pero yo nunca me supe que nacieron niños allí. Y sabíamos que morían porque pasaban en un carro con el muerto. No, no, no. Pero es muy bien. Muy de gracia estábamos. ¿Cómo una chavala joven podía comprender? Habéis comentado el domingo ahí en la Cervantes que tu madre... Una chavala joven. Claro. ¿Cómo entendíais aquello que os estaba pasando? Habéis comentado que el domingo hizo 88 años que tu madre te bajó de la mano el día de la República y que lo pasaste muy bien. Sí, sí. Yo sabía lo que era la República porque me lo había explicado mi madre. Por eso la fui a defender. Me había explicado cómo se había luchado para la República y todo. Pues yo vivíamos... como vivimos después de 40 años. Igual. Y eso, tú podías... no lo entendías, y estas mujeres, lo que os estaba pasando. Era imposible. Sabíamos, sí, porque era la guerra, fue la guerra. Y clandestinamente llegaban cartas que nos abrían, nos las daban abiertas o no nos las daban. Pero por las cartas sabíamos porque eran contraseñas. Por contraseñas. Por ejemplo, cuando condenaban a una pena de muerte decían, está muy grave. Cuando lo fusilaron. Cuando lo fusilaron, murió a un fusilar, ¿no? O sea, por ellas sabíamos todo. Por claves. Y teníamos muchísima esperanza de que nos salvaran. Pero resulta que después, en cuentas saldaron, nos hundieron más. Esperábamos que ganando, pues sería... Pero ahora era la pena. Yo veía la libertad tan difícil en mi vida. Siempre creía. Digo, madre mía, tener la libertad es como tocar la mano... con la mano en el cielo. Que tampoco fue difícil después de tocar la energía. Pues nada, así era mi vida. Pensando en que era muy difícil. Y después, tengo algo que soy diferente de todo el mundo. Siempre me decían que había nacido de pies, que era la suerte. Y sin creerlo, es como si fuera verdad. Tuve muchísima suerte. Fui privilegiada de todo. Una joven que estuvo en el frente, que cogieron y que no haya llevado una torta, es algo extraordinario. Y a mí no... Tuve la suerte que no había pegado. En realidad no fui de las ganas. Sufrieron. Sufría como joven, que ahí faltaba la libertad y tenía hambre. Pero no sufrió... Que no tuve... Que tuve suerte. Porque me cogieron y me salvé. Me salvé de él con choco de guerra. Tuve mucha suerte. Y la tengo. Y la sigo teniendo. Lo habitual hubiese sido otra cosa, ¿no? Que lo normal era que a las mujeres se cogiesen, pues les hiciesen un montón de perreríes. Y el tema de rapar el pelo, el tema de les palices. Lo habitual. Lo que pasaba con... Esto no lo tengo. A ver. Lo que pasaba con las mujeres era otra cosa. Que lo pasaban muy mal, que ellos rapaban el pelo, que... Bueno, pues claro, eso era lo que vi, fue horrible. A mí me marcó lo que vi. Más que yo sufrí como una con... Que falta la libertad, que pasa hambre, pero no me tocó la pena de muerte. Aunque con la condena de la perpetua, cuando deliberan, yo no lo sabía. Cuando deliberan, o te ponen, o te suben o te bajan. Y yo tuve suerte que me ha... Pero conocí a una señora de Paracaldo, que tenía consejo de guerra. Que tenía consejo de guerra, que tenía... Que ajena el particular. Recursión perpetua. Sí. Y que la atacaron. Ajá. O sea que tuve suerte en todo, lo digo. Ahí, ahí... Y dirigía a la que nadie me compadezca. Sufrí mucho, pues sufrí. Claro, no iba a sufrir. Pero comparado, siempre me pongo como comparado con las que sufrieron. Porque una persona que era condenada a muertes terribles, esperando que la saquen todas las noches. Solamente, aunque la industria pasó una época muy terrible. Y una parte del libro que me impacta. Cuando estabais recluides y llegaba aquella carcelera, todos los días, a buscar a una por la noche, al amanecer... Sí, iban a eso de... Sí, la primera vez que fueron, yo estaba justo durmiendo a la puerta y estaba la puerta... Y metía mucho ruido, que ya tenía un sueño muy pesado. Pero desperté, sentí llamar a una mujer. Y el día que ella mujer salí... Y otro día, inotente, digo yo, qué raro que vinieron a buscar esa... esa mujer a esas horas. Y tenía una para fusilarla. Que le ve desde mañana. Madre del alma, que no se pese. Y después iría a salir todas las dos viejas. Mujeres fusilaban, condenaban a mí porque estaban a muerte. O sea, adultaban más que nosotros. Porque serían más asesinadas. Aparecían por el... por los parques, por las playas. Querían más... matarlas sin... sin tener escrita. Sin que hubiese un juicio que dijese que estaban condenadas a penas de muerte. Sí. Claro, sí. Las condenaban y querían más... matarlas. Aparecían... nosotros estábamos... Cuando me cogieron a la pasaca, me pasé otra... Que me salió también. Estaban... Estuvimos toda la noche en una celda. Y todos los... ¿Sabes? Era un pasillo. Y estaban las celdas con brejas. Dentro del pasillo. Iban así... ¿Cómo era? Éramos jóvenes. Y cuando miraban... ¡Ay! Qué bonitas son. Qué lástima. Y qué lástima... Creíamos que era porque estábamos allí. Era porque nos iba a sacar a paseo. Y ahí fue... Siempre para mí un misterio. Ajá. Yo creo que... Que fue que... Se enteraron... Que en Carvallín dijeron... No hicieron nada. No se metieron con nadie. No hicieron nada. Y... Creo que fue eso. Pero en realidad no sé quién nos salvó. Había un guardia de asalto que... Estaba... Que daba pena. Nos llegó una... La copa... Una testa... Una... Chavala con una testa... La comida... Gargantos. Jajajaja. Bueno... Que era... Que creíamos que era de la... Pero la chavala dijo... No, no. Esto es un guardia que lo mandó. Y ese guardia nos fue a visitar... O no lo dijo... Pero fue la suposición... Y nos dijo... Ah, bueno... Pues vinieron... Vino un tío tonto. Y dijo... Ay, qué bonitas... Cuántas veces vos habéis casado... Y ahora... Era un poco... Contestado. Y dije... Fueron tantos que no podemos contarlos. Eso contó en el libro. Saca de salientes. Y entonces el guardia me cogió el guardia. Y el otro me avisó. Me dijo... Y yo vine roja cuando me dijo eso. Dijo él... Vosotros aunque digan... Lo que vos digan... No contestar nada. Yo supe que era por mí. Y bueno... Pues ese guardia nos dijo... Voy a hacer todos los posibles... Por ser yo... La que os llevo a la cárcel. Porque... En el fondo... Era porque nos enfiaba seguramente... De que nos habían indultado... Y nos mataban igual. Comprenden. O sea... Este guardia nos salvó la vida. No se me ocurrió ni preguntar... Y éramos muy jóvenes. No se me ocurrió ni preguntar... No se me ocurrió ni preguntar... Cómo se llamaba. Pero nos salvó la vida. Porque si llegan a ser otros... Nos dan un tiro... Y allí nos dejó. Te digo... Que tuve mucha suerte en la vida. Pero sufrí... Claro... Sufrí... Sufrí mucho... Como no iba a sufrir. Después con la niña... Tuve que escapar... Tuve que... Todo... Sufrí... Sufrí... Mucho... Pero hay hambre... Y... Y bueno... Todo lo que puede sufrir... Un preso... Pero en realidad... Privilegiado. Porque tuviste la suerte... Pero eso no merezco... Tanto cuento que me dan. Esa mujer... Tienes... 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 La experiencia de vida... Para contarlo... Y para que la gente sepa lo que pasó... Que... 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 seven... Que... Que me recuerdo... Todo. Como si estaría pasando todo... Guisioy! Que... Es que... Que... Que te quedaron siendo muy joven... Una chavalina, adolescente... Dieciséis años... Hice... Los 19 años en la calle... En la calle... Ingную... Pues... Y quedó marcado, claro, siempre en la vida se hace sufrir toda la vida, porque yo tengo acordarme en la cama y llorar todavía, y si hablo un poco más lloro ahora, porque me da mucha pena, lo estoy viviendo. Pues nada, muchas gracias por todo, pero bueno, como tiene que ser, agradecete esto, agradecete todo lo que estás haciendo, que yo soy un ejemplo, date un abrazo de parte de mi mamá también, yo estoy agradecida de ti, porque te ocupo de la memoria histórica, que es mi vida, mi lucha. Y una lucha que yo creo que todos los bien nacidos tenemos que tirar por ella, para que no se vuelva a repetir lo que se repitió, y para que los chavales jóvenes recuerden y que sepan lo que pasó en un periodo triste. Yo quisiera mucho que la juventud se enterara bien de la historia, de esa historia, y que tuvieran un poco de confianza para defenderla, y que se acuerden de tantos que fueron fusilados y que se acuerden de tanta juventud, amigos míos, jóvenes, que fusilaron, tantas apostillas, sin odio, 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 que no se ni intenten nunca de vengarse, pero que lleguen, desearía que en España hubiera una derecha que reconociera los crímenes de Franco. Pero no los reconoce. Y además, estoy muy disgustada y triste porque ella llegaron a consentir los españoles con todo lo que se sufrió que se tomara la fundación de Franco. Era como para morar, pero es como para que se resucitaran. Morían todos los que se fusilaron. Es horrible eso. Es horrible. ¿Por qué no los reconoce? Pero es el mundo entero que lo sabe, porque si fuera una calumnia, pero están ahí en el caer. Hay mil novecientos treinta y cuatro muertos, asesinados, y los mató. Dicen que los españoles que mataron, o sea, que la izquierda que mató, es verdad, que había un odio entre los españoles terrible. La iglesia. Era la iglesia que metía el odio entre los obreros. Y había ese odio que había gente que era criminal y que se vengaban. Yo nunca me hubiera vengado, pero hay otra que dice, pues yo mato a este. Como decía mi madre, a mí sí, no me devuelven mi hijo. No matando a otra persona se resucitan a mi hijo. Y no hay que reconocer o que lo reconozcan. Que ese mundo entero vuelvo a repetir. Y hay una frase que dices en el libro que me volviste a decir el domingo, cuando estábamos tomando el café, que decís tú que tu madre que era muy moderna. Y yo puedo decirte que tú superes en modernidad. Tú superes en modernidad. Yo me crié en una casa que cuando comíamos se hablaba de eso. Pero bueno, yo como trabajaba y todo eso, no tenía, pero se hablaba siempre de todo eso. De la situación, de las luchas. Mi madre era una luchadora. Bueno, la república. Estaba en casa con mi madre. Nunca pude comprender porque estaba sola con ella. Y sentimos, viva la república. Mi madre estaba corriendo. Una manifestación con las banderas. Me cogió de la mano y que íbamos el domingo. Hace 88 años que estaba allí, en la carretera. Fui al entré. Fue histórico para mí el domingo. De saber que había desfilado en la república. No. Eso, me lo comentaste el otro día. Mi madre está en el entrego, también. Pero mi marido, cuando yo me muera, quiero que tiren las cenizas donde están esos mil, eso. Y que tiren las cenizas conmigo. Mi madre, mi madre. Bueno, pues, yo te agradezco a ti. y sobre todo la juventud que es la que tiene que recordar estas generaciones son las que tienen que poner a España como tiene que ser que sea, que dé algún coraje a las naciones al deber de luchar por la libertad y por el derecho de los que no lo usen de luchar, de defender y siempre sin odio ni de nada pues voy a terminar dándote un beso y un abrazo bueno, nada, yo encantada no, no, me levanto y me voy a quedar aquí bueno, terminaste enseguida mira, vinieron de Madrid